El aplaudido rescate de una rata gorda atascada en una alcantarilla de Alemania. Fíjate, te voy a contar una, güey. Había una rata en mi, en mi, en mi, no a la cena. Era en donde tengo la lavadora y la secadora, pero en la casa que vivía antes. Puse un plato, esos platos con pegamento y comida. Y de repente, güey, qué horribles son las ratas, güey. Nomás estaba yo cagando en el baño de abajo de las visitas y se escuchaba. No, que me asomo con el culo en la mano y que veo a la pinche ratota. Era un, era splinter con te y tortugas ninja pegado al plato y se me cae. Hombre, abro la puerta, compadre. Con una pala, tengo una palita chiquita de esas de, en la mera cabeza. Qué vergas, vas a estar salvando a una pinche rata. Y si vi el video, güey. Compadre, hay gente muriendo de pinche de. Son plagas, son plagas y. Enfermedades. En Nueva York ya se hartaron de ellas, compadre. Ya, güey. Ya, ya, ya. ¿Te acuerdas que salimos de un restaurante italiano y entre la basura iba la chaparrita y mi vieja? Claro, compadre, las vimos. Íbamos caminando, ah, ¿tú ibas no, Alan? No ibas. Sí, ibas. Sí, cómo no, nos dimos de cuenta. Que veníamos caminando todos en una calle, ahí en Manhattan, y las pinches ratas brincando en la. Pero traen una pinche plaga que es interminable, güey. Y ya toman como la basura, pues está en todos lados. Ya tienen pinches proporciones bien pasadas de verga, güey. Pinches tlacuachotes, ¿verdad? La otra vez dijo una señora en Queens de que, they look like a croc. Y yo dije, ¿como un cocodrilo o no? Se refiere a un croc como que del tamaño de un... ¿De los crocs? Nada más que la talla de la señora Queen Latifah, pues imagínate. Pues sí, 18 americano y la verdad. 18 americano, la señora juega a básquet desde los 12. Sí, güey. Eh, güey, yo sí vi una. Me acuerdo, lo más que las morras se habían cruzado al tomarse unas fotos enfrente, güey. No te pases de verga la pinche rata que vi, güey, así, pero... No, yo le tengo fobia. Yo, una de mis fobias más cabronas es la de las ratas, compadre. Y yo... Yo no podría, güey. No puedo matarlas, compadre. Los ratoncillos... Ah, ya se la batea. Los ratoncillos chiquillos, pues, eh... Oh, la rata así de miedo. Y luego Ratatouille, eh... Por ejemplo, me llamó mucho la atención ahora que... Yo no conocía París, güey, pero cuando fui a París me dijeron, mira, el Fer Guajardo conoce todo, güey. Entonces íbamos caminando y me dice, mira, güey, esa tienda es de cuando fue la peste bubónica. O sea, ya existía, o sea, hay tiendas de más de 150 o 100 años y la verdad. Y sí era una tienda que en aquella época vendía veneno para ratas. Órale. Y todavía hasta la fecha lo hace porque en París... ¿Sí viste ratas en París? Eh, no tantas, no tantas. Uno se robó una crepa, se fue... No, 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 ratas de... Eh, no, ratas de a veras, al chile no tantas, carnal, pero... Oh, está hasta el culo de ratas. Y, pues, si me digas, tienda para... Venenito para ratas de porque hay distintos tipos. Y cazarlas es todo un arte, carnal. ¿Qué? No, a mí también. De las cosas que más miedo son las ratas, las víboras y las zorras. Y, pues... Porque te quitan... ¿Va a ser un texto que sube llamando la atención de que lo tiene de mascota una rata? ¿Sabes qué? Es un puñante. Sí, sí es un vato que trae pedos. No, humanizar. Cuando un güey dice, tengo de mascota una rata, trae pedos. Domesticar. Domesticar una rata, güey. No mames. Digo, son... Son el primer experimento con quien se hace... La primera fase de todo un experimento, los pinches ratones, güey. Siempre agarran al ratón... Sí. Al ratón Macías, pero siempre... A mí lo que me da risa es que nos comparan con ellos, güey. Que dicen, le inyecto a la rata y si la rata se pone loca, al humano también, güey. Y hazlo con cerdos, güey. El cerdos es la última fase. Sí. Porque el cerebro es, creo, el más parecido al del humano. Pero se empieza con ratas. Después vas con conejos, no sé qué pedo. Pues hay una teoría de los cerdos bien densa, güey. Tú la traes, ¿no? ¿Cuál era, carnal? Que, pues, somos cruza de cerdo con chango. Exacto. Y ahí venimos los humanos. Cruza de cerdo con chango. La piel, los corazones de los... Alguien se cogió... Algún chango se cogió con cerdo. Puede ir por ahí que... Teoría de los híbridos. Chequen esa mamá. Bandido dice que podemos ser... ¿Va a meter una lista, güey? Que ya sé, ya lo que sigue después de ahí es ser terraplanista. Y después te haces mazón. Y después ya... Y empiezas a grabar cosas de que no hay árboles. Sí, eh... Sí, ya cuando dices, se está calentando el mundo. Eh, vale verga. Vale verga, güey. Tú y yo nos vamos en 20 años. Tus hijos también en 100. Sí, no vamos a estar aquí para el 2050.